Let it go Let it go Jajajajaja Buen día amores Hoy que tenemos otra reunión Otra reunión Otra reunión Algún día pararán Pero eso es buena señal, es señal de las cosas Están funcionando y están Habiendo cosas, básicamente No he desayunado porque no me ha dado tiempo, de hecho debería Estar yéndome ya, solo me ha dado tiempo a ducharme Y creo que voy a pasar a por un macho Y llego tarde Hay una chica que nos acaba de pedir una foto Y ha sido monísima Porque cuando he terminado O sea, cuando nos hemos hecho la foto Me ha mirado y ha hecho Y yo, ay Me encanta el sonido de los pajaritos Por la mañana Ya hemos salido de la reunión Ahora estamos ensayinando Yo ya me he tomado mi bagel de aguacate Porque a mí el aguacate no me puede faltar Es como un vicio, como el celda Pues el aguacate igual Está aquí María No sé qué es el opán Explicales lo que has hecho Explica, cuéntales Es que es muy de payasa Es que eres una payasa Es con manteca de cacahuete Es con manteca de cacahuete Con plata Y plata no Y el balón está buenísimo ¿Qué pasa? Que yo no recordaba que mi cacahuete no me gusta Bueno, sí me gusta, pero no en salsa Es como... Too much Es que... Y bueno, pues aquí está Pero bueno, me lo voy a acabar porque... Me lo voy a acabar, ¿sabes? En plan, no me gusta la manteca de cacahuete Pero ponga una tostada No fucking way Pero si no te gusta no la tires, ¿sabes? No hace falta Qué suerte que no te haya manchado, ¿eh, payasa? Bueno, bueno En fin Celopan haciendo celopanadas La hora fatal de mi casa llegó A la próxima reunión venís vosotros También, ¿vale? Venís los... El millón... No sé cuántos mil que sois O las doscientas mil No sé cuántas personas ven los vídeos a diario Pero... Venís todos A la reunión Y lo discutimos todos juntos ¿Vale? ¿Qué? ¿Link? ¿Sí? ¡Link! No te escucho bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ponga la switch? ¿Qué me estás esperando? ¿Pero dónde está...? Tengo que irme Estaba editando el vídeo que visteis el viernes Y casi lloro Porque he dejado un cacho O sea, el cacho entero en el que Josgat y Luke Evans cantan Y lo he dejado En plan Me arriesgo el copyright No da igual Quiero que lo veáis Porque es increíble Y ahora se está procesando Mira, ese es... Eso es a la menge en el piano Que es brutal Es brutal Si no visteis el vlog del viernes Lo tenéis que ver ¿Esto es lunes? Sí, esto es... Esto es para el lunes El vlog del viernes Es bestial Estoy muy happy de poder compartir esto con vosotros, la verdad Estoy descalza Esto tiene un motivo Y es que voy a ir a casa de Rush Me ha dado las llaves ¿Me ha dado las llaves? Sí ¿Pero que son bien? Sí, me ha dado las llaves de su casa Para ir a ver a Atlas Porque se ha ido... No sé, se va hasta el domingo Nada, un par de días Y yo tengo la llave de su casa Pues para ir a verlas A ver cómo está Y estar un ratito con ella Pues hasta que vuelva Vamos a verlas Quiero juntarme tú Se me llatan los pezones Ups La leona Hola Mira cómo estaba durmiendo Seguro ¿A que sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Chuchita? Tira un poquito Ven, va Ven Tira, Chuchi ¿Chuchi? Venga Ven aquí, ven ¿Qué pasa contigo? Gato largo Es como súper esbelta ¿Qué estabas haciendo? Dormir ¿Qué haces? Ven ¿Qué es esto? ASMR ¿Quieres mimos? ¿O qué quieres? ¿Eh? No, no quiere mimos Quiero el felpudo Por aquí ¿Qué es, Gati? ¿Te te enfocan, eh? Sí ¡Epa! Me ataca el león María tiene miedo a los gatos No, no tengo miedo a los gatos Tengo miedo a que me arañen No sé si Yo juego con ella como con un perro O sea, no En plan Ya Claro, pero es un gato El gato, haces eso y sale corriendo Es en plan ¡Hola! Muero de susto Ahora come Que no te vamos a quitar la comida, bebé Bueno, o sea que te pasas el día durmiendo Tienes comida Y tienes agua, ¿no? Pues nada Está bien Adlas Ahí Rush 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 está bien Aunque para cuando suba esto Rush estará en casa Un trato Muy bien Aliméntate Aliméntase con el pecito De gata atlética Y fiera Felina ¿Quieres que te ha dado una vuelta o algo? Qué miedo Una depredadora Máxima Me la puedes Quitarlo Es que ni siquiera la ataca Ni siquiera la ataca ¿Dónde está? Hemos puesto comida Hemos visto que tenía de todo ¿Por qué te fijas tanto? Hemos visto que tenía de todo Vale Vamos a probar el Just Dance De la Nintendo Switch Vamos, vamos, vamos Mi Nintendo Newisoft Paga Este vídeo Ya podría Pero no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una cárpica que yo guardo donde traje Que te sueñe y que te quiero tanto Que se va a dar hasta mi corazón ¿Qué? Pero Ah, miraba puntos extras para la conducta ¿Por qué? Ah, porque era yo el rojo Iba ganando yo Era yo el rojo ¿Era esto el rojo? No, what? Sí Oh my God Hemos bailado en el lado contrario todo el rato Vale, veredicto del juego Súper divertido Es divertido Es divertido de hacer ejercicio, eh Está muy divertido Creo que vamos a seguir bailando ¿No? Quiero bailar Sia Hasta la cena Pero si es solo y para solo Quiero decir Pues Bueno, a mí hemos Oh Let it go 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 Es la canción Me sale de las mañas Me mara porque a veces A veces Me marca, me marca perfecto Porque lo estoy haciendo de puta madre Yo he visto cuatro estrellas Suena una canción Que hace suspira Bueno Whatever Me he despertado prontito Hoy, sábado Sí, sábado También me he despierto pronto Raúl Jiménez De México Me dice México te saluda Y el humelo Enfócate en el móvil Joder Me está buscando la cara todo el rato la cámara Enfócate en el móvil México te saluda Y el humelo Y María Cadepe Hacen mis mañanas Muy Geniales No me dejes en visto Es que estoy leyendo al revés ¿Vale? Porque Al reflejarlo En la cámara Y efectivamente Me pasa capturas Que tiene la campanita activada Muchas gracias Raúl Jiménez Por estar ahí Y viré Amala Gracias también a todos aquellos Que le dais a me gusta En los vídeos Y a todos los que dejáis comentarios Que sepáis que Siempre Os leo Always Con esta Este Este aparatito Nos facilita mucho la vida De interacción con vosotros O sea Acabo de ver la gorra En la cama Y me he pegado un mini susto Aunque no se haya notado Porque pensaba que era una cabeza De alguien ahí tumbado así Y yo Bueno ¿Qué tal? Pero no Al final no Era solo la gorra Que bien Que alivio Que Nos vemos mañana Os queda guapo Chao Chao Huy Suscríbete Gracias por ver el video.